vamos a continuar amigos con esta aventura la guarida hay que pasar esta misión lo que es el lugar con todas las respuestas ¿Roberta? todas las respuestas están en esa dirección es el equipo de Armazi y su equipo si Armazi no tiene a Robert él sabe quién lo hace nadie le daría a respuestas de un amigo como Armazi así que estamos cerca así cerca, puedo sentir el olio de la arma estoy cansado, Frank un último empujo, ¿verdad? hay un montón de equipos tecnológicos que se enviaron ahí encontré, John y encontré a Robert una manera o otra hasta los controles de los automóviles fallan hasta los controles de los automóviles fallan es lo que les digo, ya habíamos acabado con ese puesto de control apic slice Brasil vuelve aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por las alcantarillas. The phantasma. 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 vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Misión cumplida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!